Yeah, pídeme ser tu muñeco de este mes, pide Pídeme ser el que cuela tu café, pide Pídeme ser una forma de vestir, lo que quieras me pondré por ti Pídeme ser de tu misma religión, yo le canto a tu Dios, solo una condición En español, sé que va a entender mejor En español, el amor sigue hablándonos I can love you en inglés, date un beso en francés Pero tú hablo de amor En español Pídeme irme a tu gran revolución, pide Pídeme aceptar tu manera de amar, pide Pídeme ser tu parodia social, es el mundo necesita sonreírse más Pídeme un par, es quien se suena trasechada con la herida de acá Porque solo sé cantar En español Sé que va a sentir de mejor En español El amor sigue hablándonos I can love you en inglés, date un beso en francés Pero yo hablo de amor En español En español En español Sé que vas a entender mejor En español Voy salando portugués, saludando en japonés Pero yo hablo de amor En español En español Darte un beso en francés En español En español Pídeme ser tu muñeco de este mes En español I can love you en inglés Oh, 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 oh ¡En español!